Gracias. Muchas gracias, Óscar. Bueno, buenas tardes a todos. Como él dice, es algo como cosas nuevas, distintas. Espero ser igual de salerosa que Clara, lo voy a intentar, sobre todo a estas horas de la tarde. Y os traigo lo que es la fuente de inspiración en mi trabajo diario, que es el arte, el arte contemporáneo, pero bueno, el arte en grande y en mayúsculas. Son campañas virales, campañas escritosas de museos a nivel internacional, sobre todo museos americanos y también europeos, británicos. Y comenzamos por la primera. No sé si conocéis… Esta la conocéis, ¿no? Es que fue muy buena. El Metropolitan Museo de Nueva York, justo a dos semanas más o menos de que terminara la exposición que dedicaba al genio de la pintura italiana, Miguel Angelo Bonarotti, lo que hizo fue una acción en redes sociales que consistía en invitar a su homónimo en la cultura popular. Entendamos que Miguel Ángel, al final, es cultura alta, tradicional, como más clásico. Rompieron completamente el registro, invitando a la tortuga ninja, que se llama Miguel Ángel también, a visitar esta exposición. Una acción muy sencilla de hacer, de amplio alcance y con poco presupuesto. Aquí tenéis a la tortuga visitando la exposición. Fue como un hit. ¿Te gustara o no te gustara? Al final te enterabas de que quedaban pocos días y veías que querían acercarse a otros públicos. Vale, este otro ejemplo se titula Color of Collections. Este ejemplo es un festival que se desarrolla una vez al año, es un festival que se desarrolla en las redes. Lo creó The New York Academy of Medicine Library en el 2016 y consiste básicamente en, con este hashtag, sacar obras de nuestra colección que de otra manera no podríamos exponer, ya que al final, como los museos científicos, tenemos un gran patrimonio que está escondido por conservación. Entonces, sacar al entorno digital es darle una nueva vida, que esté siempre presente en exhibición y si además lo hacemos invitando al usuario a participar en él, a que se quede en su top of mind porque lo interviene creativamente, pues conseguimos un gran engagement y, como decía, sacar esas colecciones al entorno digital. Bueno, este otro ejemplo, no sé si conocéis el Rijksmuseum, es el Museo Social por Antonomasia, un museo social, pero que además es una penacoteca como al uso muy tradicional, sobre todo alberga la casa de Rembrandt. Rembrandt está en Holanda y ¿qué hizo? Por ejemplo, con el Playmobil se asoció y crearon distintos juguetes con cuadros icónicos, con cuadros fetiches del museo. Aquí veis dos retratos muy conocidos, pero también hicieron la lechera, también hicieron la ronda de noche de Rembrandt. Y desde hace unos años tienen un estudio, o sea, un estudio, perdón, un award, un premio, que se llama el Rijksstudio Award. Se han presentado este año, este es el que ha ganado este año, 2.300 convocatorios, presentaciones, de un total de 62 países, para que veáis el alcance. Consistía en, a partir de obras de su colección, que el usuario cualquiera, también artista, se estaba abierto, interviniera a crear su propia obra de arte. Tomo citada una cita de Picasso, valga la redundancia, que también en su día dijo Steph Jobs, que dicen que los buenos artistas copian y los grandes artistas roban. Aquí tenéis el ejemplo. De este museo, que sepáis una cosa súper relevante, y es que tiene digitalizada 200.000 obras en alta calidad de su colección. O sea, ya se habla de esa mentalidad 2.0 que creo que tiene que primar en museos de arte y de todas las disciplinas, por supuesto, también de ciencias. La ocasión La Pinta en Calva, este título me encanta. Está genial que tú estés al día, yo que sé, en arte es importante, en la Museo en Wicke, en la Museo en Selfie, en la SACUrator. Pero si te haces eco de cosas relevantes en tu sector, que tienes un buen calendario, todo esto hay que trabajar, tener calendarios previos, trabajar mucho el contenido. Si te haces eco de la tendencia como a nivel global, tienes muchísimo ganado. Este ejemplo de Twitter es un museo que está en Los Ángeles, es un museo clásico, tiene arte sirio, arte egipcio, tiene además una de las grandes colecciones de latinoamericano. Y bueno, con la Super Bowl, esto es como súper evidente, ¿no? Pues aquí sacamos nuestra colección de cerámica. Esto es un ejemplo, lo he cortado para que lo veáis mejor. Es una publicación de Facebook del Louvre de París. Sabes que estamos en el Año Nuevo Chino, el Año Nuevo Chino que está dedicado este año al perro. Yo tengo perros, estoy encantada. Pues qué mejor que hacerlo que sacar todas las imágenes que tenemos de este animal doméstico en nuestras colecciones, ¿no? Arriba estaría en francés, para que veáis que luego la lógica común a veces aquí sí brilla, pero hay otras veces que, evidentemente, ponlo en chino, ¿no? También. Y este ejemplo que me encanta es del MoMA, por el Día Internacional de la Mujer. Esta obra, sin ningún tipo de oportunismo, es una obra creada por una artista americana en 1972. Para que veáis dónde están los orígenes también del feminismo que ahora mismo está tan en boga y que, por supuesto, defiendo enormemente. Lo que hicieron fue, cogiendo una obra de Da Vinci, La Última Cena, lo que hizo esta artista americana fue coger retratos de mujeres, creadoras de mujeres, instituir esa imagen masculina, darle feminidad. Mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa, mi pelo rubio, mi cara guapa. Bueno, son 29 segundos. En YouTube tenéis más. Este ejemplo, os lo he traído, no lo ha hecho ninguna institución museística ni cultural, hubiera estado genial, pero no es el caso. No veo al Museo del Prado haciendo esto, la verdad. Esto lo ha hecho un creativo, un creativo de Barcelona, perteneciente a una revista así como muy contemporánea que se llama Playground. Y os lo he traído como ejemplo del ingenio de los usuarios. Los usuarios son fuentes inagotables de creatividad y hay que aliarse con ellos para hacer cosas. Aquí lo que hace es reinterpretar y contar la historia de la menina, un poco del matrimonio de conveniencia, también esa visión masista de la época, pero llevarlo al mundo del rap en el lenguaje más millennial y llegar a nuevos públicos. Es genial. Si queréis saber más de este autor, ha sacado ahora una carta de Carlos III a sus padres hablando de su noche de bodas. O sea, ese es el último hit de este artista. Bueno, cuatro caras. Esto yo creo que también ha llegado al mundo científico, con lo cual seguramente lo conoceréis. Me encanta porque es un ejemplo en el que un museo regional chiquitito apuesta y gana. Para que veáis que no hay que tener grandísimos recursos, sino muchas veces ganas. Esto es una iniciativa del Museo de la Ciudad de Antequera, en Málaga, que lo que hizo con un hashtag, tiene un community que es cojonudo, yo creo, y lo que hizo fue coger cuatro caras emblemáticas de la colección y sacarlas a la luz. Pero haciéndolo, mencionando a otros museos, esta iniciativa es más de Twitter. Los hashtags siempre son como más de Twitter, parece. Mencionando a otros museos, estas son las cuatro caras del Museo Nacional del Prado, pero para que veáis hasta dónde ha llegado, estas son las de la mitad de San Petersburgo, también, por supuesto, el Louvre, o sea, ha llegado a muchísimos lugares. Y, de hecho, lo que es muy guay es que otros museos, por ejemplo, el Real Jardín Botánico de Madrid, también ha dicho, bueno, mis cuatro caras son estas. O sea, al final, si somos creativos, si le damos la vuelta a la tuerca, si somos rápidos, si lo hicimos nuestro ingenio, es que nos podemos aplicar o meter en todas las tendencias. Es el poder de la imagen en la sociedad digital, que es algo que hay que tener muy presente. Bueno, todo esto lo he condensado, estos ejemplos, en una serie como de pilares o de reflexiones. La primera, que no olvidemos lo más básico, empezando porque una institución no es social si primero no lo son sus miembros. Es decir, realmente trabajo en un lugar con una mentalidad abierta, donde me van a dejar ayer, donde hay recursos. Hagamos un estudio de públicos, no sé si todas las instituciones realmente se ponen en serio a hacerlo. Hagamos un DAFO, mis debilidades, mis oportunidades, mis fortalezas. Establezcamos KPIs, a dónde quiero llegar, etc. Bueno, un like ya no importa. Hoy en día estamos tan infoxicados que realmente, aunque demos a ver primero las publicaciones, curiosamente vemos lo que realmente conecta, empanta y es creativo. Hay más tweets que personas dispuestas a leerlo. Tenemos que trabajar los contenidos y, sobre todo, para cada red social, ad hoc. No lo que pongo en Facebook, lo sincronizo, desde luego sincronizar es lo peor, pero no lo pongo igual en Twitter ni en Instagram, hay que trabajar mucho esa parte. Permanezco humano. Esto parece un tópico, pero hay que seguir insistiendo en ello. Tener una persona que se encargue de las redes sociales, que tenga cabeza, que le ponga pasión, que le ponga sentido común, que esto es luego las grandes pifiadas en redes, es porque falta el sentido común. Y luego que le ponga un gran sentido del humor y eso es lo que conecta. Creatividad al poder. Parece que cuando decimos creatividad nos asustamos. No, es que yo no soy creativo. Al final, la creatividad es conectar y dar nuevos significados a las cosas y crear nuevas relaciones. Todos, al final, ¿quién no cuando va a un concierto intenta, yo qué sé, pensar cómo compartirlo en sus redes sociales, para enganchar más con sus amigos? Al final, todos somos, pues eso, medios. Y, bueno, hay que releer y releer antes de publicar. También pensad que tenemos, por ejemplo, en arte y también en los museos científicos, una gran oportunidad con nuestras colecciones. O sea, tenemos tantas temáticas, tanta variedad histórica para trabajar, que el potencial está ahí. Aporta valor. Yo creo que hoy en día ya no solo publicar rollo de agenda o sí hacer un streaming. Realmente creo que tienes que enseñar a las personas a hacer cosas. Cosas a nivel, desde, por ejemplo, escribir, desde algo más manual, como el que vimos antes de Color World Collections, y crear como personas, espectadores críticos. Ese es mi punto de vista. Luego, diversifica y vencerás. Estrategia multicanal, mix de medios, esto lo habréis escuchado un montón. Realmente el ejemplo es Netflix. Tú Netflix ves de repente en el metro de Madrid, lo hacen muy bien, ves el típico cartel de la nueva serie de moda, de repente te impacta luego en un Facebook Ads, lo ves en Facebook, de repente luego lo ves en prensa, ahora también están haciendo campañas offline, o sea, en sitios físicos, de repente alquilan un espacio y te mandan ahí en su tenderete de su nueva serie. O sea, todo muy loco. También papel, también tele, el mix de medios, la estrategia multicanal, esa que abarca todo lo que es el funnel de conversión, hasta lo que es, bueno, la compra, si es lo que querríamos. Y, bueno, al final todo esto realmente creo que lo que hay que hacer es arriesgar, no tener miedo y que hablen de ti, aunque sea mal, pero que hablen. Y ya está, muchas gracias. Este es mi blog, por si a alguno le interesa, me interesa pedirme. Me quedo por aquí. Bueno, gracias Marta. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna idea de compartir vuestras experiencias en redes y qué piensa alguien de un mundo más del arte o de la cultura, entendida como la otra cultura. ¿Tienes alguna pregunta? Yo a mí me gustaría preguntarte, Marta. Sí, vale, gracias, gracias. Una sensación que tenemos los que nos dedicamos a redes en el mundo de la comunicación científica es que vosotros, vosotras, tenéis mucha más pasta que nosotros. ¿Tú crees? O sea, me da la impresión. Te sorprendería. Me da la impresión de... Lo que pasa es que no sé si es que hay más ingenio. Al ser más artistas, no sé, bueno, lo sé, ¿eh? Es que, joven, está diciendo que no tengo más pasta, que sois más listos, sois más listos y más guapos, claro. Bueno, o arriesgamos más, tenemos... No sé, el arte al final está para eso, para crear nuevas maneras de ver la realidad. Vale, y entonces, ¿puede ser que las instituciones sean más flexibles, las culturales, digamos, culturales, artísticas, que las culturales científicas? Las grandes penacotecas no son nada flexibles y, de hecho, en temas de social media van como muy retrasados. Yo creo que realmente quienes arriesgan son como los pequeños, los museos regionales. No lo he dicho, por cierto, pero aparte de cuatro caras, hay una iniciativa que ha sacado una escuela de patrimonio, de restauración de gallegas, a súper chiquitita, que se llama Sincon, que lo que hace es mostrar obras antes y después de la restauración para poner el valor, pues, toda la restauración del patrimonio artístico. O sea, al final, creo que los pequeños están sabiendo hacer las cosas bien y, ya te digo, no tienen tampoco grandes presupuestos. Dudo que el Museo de Antequera o esta escuela tengan grandes... y están haciendo cosas muy chulas. ¿Alguna duda más? ¿Alguna duda? Bueno, muchas gracias, Marta. Gracias. 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 Gracias.